Sí, tú me has dejado el corazón Mi corazón no tiene ya más nada para ti Y aunque a veces te recuerdo, sé que todo ha terminado Por eso, por eso te canto Intentaré olvidar cada día que pasé Intentaré borrar lo que te dé de ti Cuánto amor puse en tus manos Tantos años de entregarte tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escopar y alejarte de todo Intentaré borrar y arrancaré de mí Ha sido duro aceptarlo El engaño ha causado tan grande Tanta decepción Me ha dejado el corazón En blanco Me ha sinundado la razón De llanto Y no hay canción que me conmueva los sentidos Aún el silencio me lastima Es un castigo Me ha treinado el corazón En blanco Y en el vacío de mi voz Desde ese amor Y no me inspira el instante más Y has dividido mi alegría en cicatrices Te has dejado el corazón En blanco En blanco Intentaré escapar y alejarme de todo Y arrancarte con mi llanto Te has dejado el corazón En blanco En blanco Olvidar cada día que pase contigo Y no recordar Te has dejado el corazón En blanco En blanco Por eso ahora Por tu culpa Mi corazón Está en blanco En blanco En blanco En blanco En blanco Ya no sé qué hacer Tu ver, tu querer Pero ya Me ha decepcionado Te has dejado el corazón En blanco En blanco Así queda el corazón Cuando llega la pasión Y luego a matarlo Te has dejado el corazón En blanco En blanco Has borrado de mí tantas cosas De este cariño Que nada te he dado Mi corazón Está en blanco Bien Es por uno De este cariño Y luego a matarlo En blanco En blanco En blanco Y luego a matarlo